Recibe de todo el equipo del Gobierno del Estado nuestro más amplio reconocimiento por tu trabajo. En este primer año que no ha sido sencillo, hoy las dificultades en el servicio público son mayores. El asunto de la seguridad es una demanda permanente de la sociedad mexicana guerrerense y de Atasco. El gobernador, que es tu amigo, además que hemos sido compañeros, diputados, presidentes municipales en otros momentos, viene a ratificar todo el apoyo para tu pueblo, para Atasco y para ti, para tu síndica y para tus regidores. Y decir, por supuesto, que Atasco es uno de los municipios más importantes del Estado de Guerrero. Hemos sido testigos del trabajo que encabeza nuestro amigo Marcos Efraín Parra. Quiero decirles que para el gobernador siempre será muy importante Atasco. Hace unos momentos, antes de que empezáramos formalmente este encuentro, platicábamos sobre el tema del famoso Downhill, el evento que se hace de las bicicletas y que se lanzan desde la parte arriba de Atasco. Tenemos presupuestados para este año, para el año que corre, 2019, 3 millones de pesos. Hablábamos y decíamos que ya es muy complicado ahorita poderlo realizar, pero que el gobernador del Estado toma la decisión de que estos 3 millones de pesos sirvan para promover turísticamente Atasco. En lo que ustedes decidan, nosotros transmitiremos el dinero, pónganse ustedes de acuerdo y hagan los eventos para fortalecer turísticamente Atasco en lo que resta de aquí al último día de diciembre de 2019. En el año 2020 van proyectados 5 millones de pesos también para este evento. Tomen ustedes la decisión, presidente. Esos 5 millones de pesos que sirvan también para fomentar turísticamente Atasco con los eventos que ustedes determinen. El gobierno del Estado no solamente debe mirar a Cihuatanejo, a Acapulco, también debe mirar y debe ayudar a Atasco. Así que 3 años en lo que resta el año 2019 y 5 millones de pesos en lo que va del 2020 que van presupuestados. Y ahí sí les pido a los diputados que nos ayuden para que respetemos esta cantidad y que aquí en Atasco se pueda contar con recursos para promover turísticamente este hermoso lugar, que es un pueblo mágico muy visitado y hay que seguir apoyando. También me encargó mucho mi señora esposa que no dejara yo de mencionar la terminación de este centro que se está terminando con la calle y que tiene una inversión, entiendo, de más o menos 7 millones de pesos la calle. Es un centro de equipamiento regional que está dedicado para la atención especializada, para la discapacidad motriz, intelectual, visual, auditiva y de lenguaje, atención especializada de primera calidad en rehabilitación física, para estimulación temprana y para facilitar la integración familiar y social. Tiene una inversión de más de 34 millones de pesos y espero que antes de que termine el año, pero en un mes, en un mes y medio, podamos venir a inaugurar esta importante obra de atención social para las familias de Atasco. Me comprometo en que lo terminaremos lo más pronto posible. En este año que estamos terminando, también hemos hecho varias escuelas y en los últimos años con este programa de Escuelas al CIEM, se han hecho la mayor cantidad de escuelas en Atasco. Con este fondo, que no es otra cosa más que el fondo que pertenece a los estados, en este caso para inversión de las escuelas, el famoso FAM, que con una operación de bursatilización que se hizo, se logró conjuntar el dinero y en el Estado de Aguerrero se han hecho la mayor cantidad de escuelas de las que se tiene memoria en los últimos años. Este es un programa importantísimo. Ningún gobierno puede desatenderse de seguir rehabilitando y construyendo escuelas nuevas. Por eso, nosotros estamos también en Atasco con alrededor de 30 escuelas terminadas. De la mano también vamos con la reconstrucción que hay pendientes. Por eso, como ya lo mencionó el presidente, vamos a terminar al 100% la obra del Infonavit con el drenaje, que rebasa los 2 millones de pesos para concluir esa obra tan importante y que se ha hecho con la suma de esfuerzos del gobierno federal, del gobierno municipal y de organismos también solidarios socialmente. Vamos a terminar el Infonavit, vamos a terminar su drenaje y vamos a entregar cada una de estas viviendas a las familias que fueron perjudicadas con el evento del temblor. Quiero aprovechar la ocasión para expresar mi reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, muy especialmente, por la colaboración siempre ampliamente dispuesta para ayudar en los temas que nos han ocupado. Hemos estado aquí con el presidente municipal en tres reuniones. Específicamente de seguridad. Y quiero ratificar al presidente municipal, pero a todas las familias de Taxco y de sus pueblos, que así seguiremos atentos a este lugar que ha requerido nuestra atención y que cuentan sin ninguna condición con todo nuestro apoyo cuantas veces sea necesario. Y quiero ratificar así también mi reconocimiento a todas las instituciones que han participado siempre en los momentos difíciles de los temas de seguridad. Amigas y amigos, el gobernador del Estado aquí está en Taxco y aquí estaremos cuantas veces sea necesario. Qué bueno que esté el representante del Congreso, el máximo representante del Congreso del Estado, el diputado Catalán Bastida, que existan los invitados que están aquí con nosotros para que con nuestra presencia dejemos muy claro el alto interés que tenemos en Taxco. Taxco nos interesa, queremos a Taxco, deseamos que a Taxco le vaya bien y por eso estamos aquí con ustedes. Y en el tramo, señor presidente, junto con tu cabildo, junto con tu equipo, junto con la síndica, junto con los regidores, junto con los regidoras, que sepan que están ustedes y serán siempre acompañados por el gobierno del Estado y por las instituciones de Guerrero. Los tiempos no han sido difíciles, no han sido fáciles, han sido complejos. Ayer cumplimos 170 años de existir como Estado. Y siempre desde un principio, desde la creación del Estado, la historia refleja una dificultad siempre en el gobierno y en los gobiernos en el Estado de Guerrero. Pero eso es parte de la historia. En la historia no nos vamos a quedar. Creo que compartimos la idea de mirar hacia adelante, de trabajar intensamente todos los días, pensando tú en Taxco como responsable de este municipio y un servidor como responsable del Estado de Guerrero. También este día, este día 28 de octubre del año 2019, inicio mi quinto año como gobernador. Y en este quinto año, presidente, amigos y amigas de Taxco, sepan que son ustedes prioridad y que el gobernador del Estado va a estar muy pendiente de este municipio. Agradezco mucho la invitación que nos formuló el señor presidente municipal, Marcos Efraín Parra. Saludo a su familia, a sus amigos, a su equipo de trabajo y, por supuesto, al pueblo de Taxco. Y con mucho gusto estamos aquí y con mucho gusto vamos a estar siempre que seamos convocados para estar en este hermoso lugar que es Taxco. ¡Que viva Taxco! ¡Que viva Taxco! ¡Que viva Guerrero! ¡Muchas gracias!